¿Qué tal? Bienvenidos después de muchísimo tiempo a un vídeo que no es pospartido de la Real. Nos hemos sentado aquí, la verdad que no sabíamos poner los focos, no sabíamos encender la cámara, creo que está hasta, probablemente esté mal puesto el set, pero nos hemos juntado para traeros el ras final de la primera femenina, porque quedan seis partidos y creemos que si la Real es capaz de ganar cuatro de ellos, va a estar seguro en la máxima competición continental la próxima temporada. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Primero de todos pedimos perdón por estar mal enfocados, por estar mal iluminados, probablemente porque el set está muy diferente a la última vez que grabamos, allá por 2018, yo creo que lo veo más o menos igual, ¿no? Hemos quitado un poco de polvo de las baldas. Ahí falta un poco de limpiar. Sí, falta limpiar la mesa, pero no se ve. Esa parte en la que no se ve puede pasar cualquier cosa, pero bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no me acuerdo ya ni sentarme. La última vez que vinimos yo tenía barba y no con nuestra. Eso fue ese matorral. Sí, antes de carnavales y ha pasado bastante tiempo, ya ni me acuerdo cuál fue el último tema. Pero bueno, vamos a hablar de la Real femenina. Primero, porque ellas lo merecen. Segundo, porque nos apetecen. Y tercero, nos apetece. Y tercero, porque la Champions está ahí, en el horizonte. Sí, sí. Sería una maravilla, sería un sueño, cosa que antes de la principio de temporada yo creo que nadie imaginaba. Ella te decía que era el objetivo, pero yo no me lo creía. Sí. Al final, teniendo tres opciones, una adjudicada y otras dos, que parecía que también pues se veía imposible. Pero ahora va a estar más cerca que... Bueno, sí, que nunca iba a decir. Sí, sí, que nunca. Y sobre todo porque la situación está muy bien. Evidentemente la primera posición ya está adjudicada, ya está ganada la liga por ese equipo de otro mundo con el que no queremos saber nada, aunque... Pero que el miércoles viene a tu dieta. Viene a tu dieta. Ya vamos a intentar vender un poco de ilusión, porque vienen muchas lesionadas, igual vienen de farra probablemente. Bueno, a ver, ojalá. Hay un... Algún milagro. Alguna tendrá que perder. No puede ser. Como el anuncio de Neymar, ¿no? 1% de posibilidades, 99% de fe. Exactamente, exactamente. No seríamos nosotros los que digan que es imposible. Y eso, bueno, más allá de esos extraterrestres, pues siguen siendo las chicas las líderes de la liga mortal y eso, muy buena posición con partidos que ahora vamos a comentar, vamos a decir asequibles con respeto a todos los rivales, pero con eso, con muchísimas posibilidades de clasificarse para Champions, porque si están segundas ahora y tienen otra posición más para clasificarse, la tercera también, pues eso, muchas posibilidades, el equipo haciéndolo bien, se ve que no falla, hubo un pequeño bache ese contra los equipos top de arriba que casualmente pues se falló en los partidos más importantes, pero bueno. Poco ayudó a jugar 4 partidos en 10 días que fueran esos 4, el Coco, el Barça, el Atlético, el Madrid, sobre todo el partido del Madrid, porque creo que la Real no lo merece perder y lo acaba perdiendo, pero bueno, él salvó un empate contra el Atlético que es muy importante porque te da el averas contra ellas y lo dicho, perdió esos partidos, 4, como fueron, un empate y 3 derrotas en 10 días, ¿no? Frente a Barça, Levante, Atlético y Real Madrid, que son los 4 primeros del año pasado y lo que le queda a la Real son 6 partidos, un matiz importante porque depende de dónde veáis la clasificación, pues es diferente, ¿no? Nosotros lo vamos a poner ya con los 3 puntos que le deben a la Real por el parche de Gates, pero hay clasificaciones que no se lo dan, el Barça es campeón cuando estamos grabando esto, 24 horas hace que ganó 5-0 el Real Madrid y se impuso ya su tercera liga consecutiva, la Real estaría con 53, el Atlético con 46 por delante del Granadilla y el Real Madrid con 41. La Real tendría 24 partidos, los mismos que el Atlético, o sea, 7 más de la veras al Atlético-Madrid, 1 más que el Granadilla y 2 más que el Real Madrid, pero el Granadilla que lo diga con boca pequeña porque ese partido que tiene perdido es contra el Real Madrid y bueno, perdido no de que lo haya perdido, sino de que tiene que recuperarlo y no tiene pinta, ¿no? Porque el Madrid desde que llegó Toril, pues solo ha perdido contra el Barça, bueno, incluso en la Supercopa, perdió solo por un gol a cero, pero vamos a empezar con el calendario que le toca a la Real porque este fin de semana no hay liga, matices importantes, si pensabais ir a Zubieta, no vayáis el fin de semana, podéis ir el miércoles a las 9 menos cuarto, horario de la antigua Champions, la Real. La semana que viene viaja a Huelva, fin del 27 de marzo, recibe al Madrid Club de Fútbol el fin del 3 de abril, un fin de bastante bonito, por cierto, la fecha bastante señalada. Después va a Sevilla, recibe al Rayo Vallecano, va a Tenerife a jugar contra el Granadilla y visita al Deportivo a la vez, visita al Deportivo a la vez, Zubieta, perdón, para cerrar, lo cual evidentemente ese choque clave es el granadilla, todos los demás, Sevilla está en el octavo de 16, pero los demás son de la parte baja y ese duelo contra el Granadilla, hombre, pues se puede variar con el empate pero les gana este 3-0 aquí. Sí, es importante, bueno, si sigue esta racha, ahora mismo está, cuando se jueguen todas ya sus partidos, pues ya se verá más exactamente dónde estará cada uno, pero siendo el penúltimo partido y siendo la, teniendo la diferencia que tiene ahora, pues y sumándole esos tres puntos malditos, vamos a decir, pues igual incluso en esa penúltima jornada incluso también ya están clasificadas para Europa, igual segundas o terceras, sí, pero digo la real, la real, igual ya está clasificada para Europa, entonces igual es, pues ya es trámite, ya sí, igual el Granadilla también, igual Granadilla está fuera, así que bueno, pero sí que por lo demás, pues como son rivales de la parte media-baja de la tabla, pues evidentemente si hay un partido a destacar es ese, aunque en las circunstancias puede hacer que no lo sea, pero bueno, ni todo, aunque sean los demás rivales de la zona media-baja hay que ganarlos, que la real ha ganado casi todos, salvo ese tramo que hemos dicho, se pasó una muy buena racha de todo victorias, así que es capaz de volver a repetirlo y si lo he dicho, si lo consigue, pues igual tiene las posibilidades de llegar a ese partido con los deberes hechos. Venimos de un fin en el que el Rayo Vallecano colista le ha empatado al Atlético de Madrid haciéndonos un gran favor, con lo cual, bueno, pues tampoco hay que, no vamos a decir que todos los partidos hay que ganarlos, evidentemente ya decía Natalia Arroyo que hay muchos equipos a los que les ganas en Zubieta, que igual fuera de casa es más complicado ganarles, y siguiente equipo, bueno, la real puede sumar 18 puntos, esto es claro, 6 por 3, 18, el Atlético puede sumar 18 puntos, con lo cual la real puede llegar 53 más 18, pues podéis hacer la cuenta, son 71, si no me salen mal las cuentas, el Atlético no puede llegar a esos puntos, evidentemente, pero el Atlético se juega a los 18 contra el Valencia, el Betis, el Atlético, visitando además el Atlético, la ciudad deportiva del Wanda, viaja a jugar contra el Levante, que no está en su mejor temporada, pero que el año pasado ya demostró que es un equipo muy potente, que acabó en los puestos de Champions, después recibirá al Eibar, que probablemente en la penúltima jornada ya esté descendido y no se va a jugar nada, pero el Atlético última jornada es el Barça, más así, el Barça no se juega nada, evidentemente, pero el Barça persigue un récord, que es ganar todos y cada uno de los partidos, con lo cual esta jornada, aunque sea la última, la 38 de los chicos, pero que aquí es la jornada 30, pues evidentemente no va a ser sencillo y podemos contar con que el Atlético, si suma 15 puntos, se puede dar con un canto en los dientes, con lo cual de esos 46 más 15 serían 61, pues a la real le harían falta, con los tres que le han dado, pues 8 puntitos para salvar la distancia, es ganar dos partidos, es empatar dos y ya estarías por delante del Atlético de Madrid, creo que es un objetivo bastante asequible. Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? Visto eso, las rachas que ha tenido el equipo, salvo este último tramo, pues sí, es más que factible y además yo creo que eso, ya sufrieron esa mala racha de perder varios partidos y yo creo que a partir de ahí volvieron a reaccionar, volvieron a apretar, es verdad que eso sufrió también contra el Eibar bastante. Sí, pero el partido de este cine, por ejemplo, es otro partido de eso se los de antes. Sí. ¿Es un partidazo? No, pero ganas 0-3. 0-3 y al final podría haber sido más también, sí. Así que sí, sobre el papel, la real se ve que es superior a sus rivales y eso, nada que esté un poco acertada, pues acaba ganando casi siempre. Entonces, lo lógico, todas las papeletas dan a que la real pueda clasificarse para Champions, pero bueno, hay que ir partido a partido y luego, por lo que decimos también, el Atlético puede dejarse puntos y bueno, el Madrid con el Granadilla, pues uno de los dos se va a dejar puntos. No sé si... El Granadilla también juega contra la real y juega contra el Madrid, con lo cual de los 21 que podría... El Granadilla se ve que lo tiene más complicado, sí. Se consigue 18, estaría bien, pero bueno, por lo más le queda Betis, Rayo, Eibar, visitar Lezama, recibir a la real y visitar la ciudad portilla del Levante. Tampoco es sencillo, lo dicho, el Levante es un equipo que en verano te quita, por ejemplo, a Nuria Mendoza y a Leire Baños, que son dos jugadores que pueden ser titulares perfectamente, con lo cual, bueno, Levante es séptimo ahora mismo, también tiene dos partidos menos, porque ha habido un brote, creo que en la comunidad valenciana, porque Valencia, Villarreal y Levante está con brotes en el equipo femenino, con lo cual el Granadilla podría sumar los 21. Hombre, parece harto complicado cuando uno de los partidos es el Real Madrid, que se está enchufando y bueno, salvo que el Madrid se caiga, cosa que no creo que suceda, pues bueno, el último que puede jugar, que juega en esta liguilla por ir a la Champions, juegan cuatro y se van a quedar con dos puestos es el Madrid, que ahora mismo está a 12, pero 12 con dos partidos menos, con lo cual, cuando se recuperen esos partidos, y no sabemos cuándo van a ser, porque de hecho este fin de semana hay parón y no sabemos exactamente por qué es, pues cuando se recuperen esos partidos, igual Madrid está a 6 y con el averaje ganado, porque ganó 1-3 en Zubieta. Tiene al Levante, visita a Huelva, recibe al Alavés, no, visita, perdona, Vitoria, recibe en el derbi al Madrid Club de Fútbol, visita al Valencia y va a Villa, y recibe al Villarreal. Entre todas esas, pues está el partido del Granadilla, que no tiene fecha todavía, con lo cual el Madrid podría sumar 24. Si el Madrid suma 24, pues 24 más 41, 65, a la Real haría falta 12 puntos para igualar, bueno, 13 en este caso, porque tiene el averaje perdido, pero ya decimos que ser tercera nos vale igual que segunda, que tampoco... Pues sería una pena, porque yendo toda la temporada a segundas, pues es una pena, pero bueno, que tampoco hay que ponerse aquí súper exigente cuando jugan el objetivo de segunda y tercera. Segunda y tercera van a la previa de Champions igual, porque Levante y el Madrid la han jugado este año, el Madrid la pasó, el Levante no la pasó, con lo cual no nos importa el dominio. Y lo que dice, sí que ahora mismo en la clasificación es el que está más abajo, que está quinto del Real Madrid, pero por inercia y por la plantilla que tiene, es el que posiblemente pueda dar más miedo, ¿no? Porque lleva una racha tremenda. Sí, lleva una racha tremenda. Ya vimos aquí también arrasando en un partido en el que no fueron mejores, pero solamente en tres goles. Fueron muy eficaces. ¿Seguirá a estar quejándose todavía? Seguramente, sí. Yo creo que por las noches se despierta quejándose a la última arbitra que se ha enfrentado. Pero eso, pues eso, sí. Son jugadores que tienen mucha calidad, que tienen experiencia, que ya llevan mucho, tienen mucho trote en la liga, así que como sigan esta racha, pues van a estar ahí peleándolo hasta el último momento y yo apostaría porque el otro equipo, esperemos que uno sea la Real, el otro equipo sea el Real Madrid. Es verdad que el Atlético de Madrid también lleva ahí toda la temporada, pero es como más irregular, ¿no? A ver, es lo que dices, ha perdido empato contra el Rayo, ¿no? Contra el Rayo. Contra el Rayo, que el pobre Rayo está con unas circunstancias y con unas circunstancias tremendas, todo lo que no es fútbol, que les perjudica muchísimo. Bastante hacen con salir a jugar. Bastante hacen con salir a jugar. Y empata el Atlético, pues tiene mucho mérito, por eso. Entonces, el Atlético es más irregular, da más miedo el Real Madrid, así que yo posiblemente la lucha pueda ser con ellas. Bueno, el Granadilla, si le gana el Granadilla al Real Madrid, pues ahí sí que se mete totalmente. El campo de la Granadilla es de hierba artificial, además, que es un... Parece una chorrada, ¿no? Pero cuando ves el otro partido del Betis, no es ninguna chorrada. O sea, ayer hablamos en la radio con Manu Banegas y un equipo propositivo como la Real tiene que notar que el balón vota diferente, que el balón vota cuando no debería votar, cuando debería ir rasito. Va votando, lo que decías tú, el balón estaba negro del caucho, que es algo que no he recordado cuando éramos niños. Pero es que Mati Gocotelli, cuando yo era niño, estaba bastante mejor que la ciudad partida al Betis, porque tenía Calvaz por todos lados, estaba muy seco, ahí no había enregado nada. Me intenté para no ayudar a la Real y va a tener que jugar contra el Betis. De hecho, el Atlético va a tener que ir a la misma ciudad partida, con lo cual, bueno, oye, pues si siguen pinchando, ni tan mal. No creemos, ¿no? Que igual vas a tener IFE y ya estás clasificado matemáticamente. Bueno, puede ser. Podría ser, siendo muy optimista y siendo que, bueno, vamos a decir todo lo bueno para la Real, podría ser. Lo lógico es que los equipos de aquí al final lo vayan a pinchar mucho, pero lo he dicho, la Real va a jugar contra el Sporting de Huelva de Chini, después recibe al Madrid Club de fútbol, son dos partidos que tienes que ganar. Luego vas a Sevilla, que está en mitad de tabla, y luego recibes al Rayo, que probablemente el Rayo cuando llegue aquí, no, es que probablemente no, seguro va a estar descendido porque le van a quedar nueve puntos por jugarse y ahora mismo está a diez. Incluso, bueno, con un partido por jugarse todavía, pero bueno, vale, es que el Rayo esté descendido para cuando vengan. Así que, simplemente con ganarlo de casa, ¿no? Yo creo que ganando al Madrid Club de fútbol al Rayo y al a la vez con los nueve puntos, a la Real le va a dar. Vamos a tocar madera, no me quito las gafas para decirlo, para no agafarlo, pero bueno, la trayectoria es la que es. Ha vuelto a la senda las victorias aplastantes, le costó contra el Ibar una barbaridad, pero en Villarreal ganó y ganó bien, a pesar del penalti en el tramo final. Contra el Betis nos gustó que no es un partido espectacular, pero les ganas muy bien. Les das un golpe de autoridad. Ha vuelto Nuria Rábano como un cohete, media asistencia contra el Ibar y dos asistencias contra el Betis, y se ha estrenado sin a Jansen, con lo cual creo que van a acabar llegando todos los goles, ¿no? Decíamos, cuando meta el primero va a meter más. Bueno, pues ya ha metido el primero, así que ahora ya solo le queda meter más. Sí, lástima que no estampa el tramo final Iraya y, bueno, Maggi no sabemos cuándo va a estar. Iraya sí quiere decir el lesión. Parece que Adri tampoco va a estar. Sí, bueno, esa es la pena, pero bueno, por lo demás, sabemos que era una plantilla corta, pero bueno, el resto está respondiendo bien. Tampoco ha habido muchísimas lesiones durante la temporada, así que se ve que están prácticamente al cien por cien. Eso, Nuria ha llegado un poco justa, pero ha llegado ya desde cero a cien, prácticamente. Así que, bueno, a confiar y si siguen haciendo como lo han hecho hasta ahora, pues tienen la Champions en la mano. Y hay un detalle, no va a estar Adri en teoría, pero el NLT creo que es la portera con mejor coeficiente de goles recibidos, porque las dos porteras del Barça han jugado tanto que al final igual no llega ninguna al mínimo de partidos. Podemos tener a el NLT como Zamora de primera división en su primera temporada. Después, en verano, sabes que hay Eurocopa, ya dice el especialista en fútbol femenino en marca, David Menayo, siempre que nos llama, oye, el NLT tiene que ir a la Eurocopa. Bueno, pues si lo dice él, no vamos a decir nosotros que no. El Barça ya ha ganado la liga, pero no hace igual, porque lo importante son los otros dos puestos. Y ahí va a estar la arroyoneta intentando meterse en la Champions el año que viene. Like, suscribíos, seguid a 90fc barra baja en redes sociales y lo de siempre, ¿no? Seguid a las chicas y... Sí, que vayan a Zubieta, que los socios tenemos entrada gratis. Que vean nuestros vídeos de las chicas también, que tenemos más de más. Y el miércoles, 9 menos cuarto, visita al Barça. Bueno, viene el Balón de Oro, la Balón de Oro. A ver si vienen un poco de resaca, pero bueno, la última vez, el 9-1 es bastante engañoso, con lo cual, a ver si esta vez les molestamos un poquito más. Sí, claro. Agur. Agur.